Al abrir los espacios de esta importante sesión solemne que hoy nos congrega, no podemos menos que expresar nuestro regocijo por la llegada de una mujer de especiales merecimientos al seno de esta institución en caridad de miembro correspondiente. Mercedes Medina Flores de Pacheco está en capacidad de exhibir una dilatada y meritoria hoja de servicios al idioma, a la cultura nacional, a la historia y a la educación pública. Pertenece a la generación que vio años cuando la mujer apenas comenzaba a figurar en algunas actividades más allá de los asuntos hogareños y cuando reclamaba una mayor educación, más empoderamiento, espacios de opinión y desde luego oportunidades para participar en las decisiones fundamentales del país. Ella, desde temprana edad, fue adquiriendo conciencia de ese espacio creativo que se advertía para su género y supo entender que la aprehensión del conocimiento resultaba fundamental para abordar esos objetivos con propiedad y decisión. Por eso es que durante su larga trayectoria vital, las diversas generaciones que se han aproximado a su vida han podido comprobar en ella una constante actividad que se inició con sus estudios autodidactas sobre diversas materias y que después supro plasmar en escritos, reflexiones y cátedras en importantes establecimientos de educación básica hasta llegar a las aulas superiores en la prestigiosa Universidad Externado de Colombia. Mercedes Medina fue premiada desde edad temprana con el don de la palabra. Leerla o escucharla significa estar frente a una verdadera maestra del idioma. La forma como plasma sus expresiones, como entrelaza las ideas, la eufonía de su pronunciación y la musicalidad de la palabra, hacen de ella un verdadero deleite en la comunicación oral o escrita. Estas razones la han convertido en una educadora innata, pues su pasión por la enseñanza la llevan a estar permanentemente involucrada en todo lo que tenga que ver con la difusión del conocimiento. Pero también ha salido a ser una escritora consagrada que se ha destacado en plasmar en bellas narraciones sus experiencias en el campo cultural, musical e histórico, así como en crónicas y relatos que expresan sus vivencias y sus reflexiones. Mercedes no desperdicia el tiempo y su permanente ocupación la lleva a devorar libros, a ejercitar la contemplación de expresiones culturales y artísticas para extraer de sus esenciales contenidos, o a descifrar y deleitar melodías musicales de los grandes artistas de la composición o la interpretación. Aquí mismo nos ha traído hoy una serie de narraciones que hacen parte de un libro en ciernes sobre muchas vivencias y reflexiones en donde hemos podido apreciar su impecable factura y su vocación por el cultivo del ignor. Muchas razones nos asisten para regocijarnos en el seno de esta Academia, con la presencia de Mercedes Medina de Pacheco. Exaltamos no solo el talento, el esfuerzo y las ejecutorias, sino también a la mujer, en ella cabalmente representada en toda la dimensión de su espacio creativo. Sabemos que su presencia no va a ser pasiva, sino que sus múltiples motivaciones la llevarán a ejercer una permanente actividad en todo lo que corresponde al cumplimiento de nuestra misión institucional. Nos nutriremos con su experiencia y nos alentaremos con la influencia de su conocimiento y de su atrayente personalidad. Muchas gracias.